Está realizando, lo vemos acá con mercadería. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes que nada, hemos vivido una jornada, realmente, yo la califico como histórica, porque es la primera vez, como ya nos pasó con la Semana Santa, que el Pentecostés lo hemos celebrado de manera virtual y a través de los medios de comunicación. La parroquia, con sus comunidades, ha preparado un video en la cual han participado muchos de los miembros que han representado a toda la comunidad de la parroquia, preparando, haciendo canciones, enseñanzas, momentos de oración. Luego también compartimos la celebración de la misa. Y gracias a los medios de comunicación, las redes sociales, y vino en particular el canal de cable, tanto RTV Cable como Cable Audiovisión, tuvieron la generosidad de brindar el espacio, tanto en el cable como en su Facebook, donde se ha compartido la celebración. Y tenemos el conocimiento de que, gracias a Dios, muchas personas se han unido a esta transmisión en directo, el día sábado, a partir de las 20 horas, y ha podido vivir, ¿no? Recién escuchaba un testimonio, que una persona que vivió la celebración y vivió el momento de oración, como lo vivimos, digamos, normalmente, ¿no?, en nuestros templos, en este caso en la casa. Así que, bueno, agradecer en particular este medio, RTV, bueno, a su director y, bueno, a todo el personal, ¿no?, que trabaja para que la señal llegue a los hogares. Y sí, como bien decía, bueno, estamos... Hay una pregunta que siempre se hace a la gente, bueno, ¿qué hace el padre, no? Bueno, aquí estamos, ¿no? Desde que comenzó el tema de los comedores, bueno, con todas las restricciones necesarias que tenemos, bueno, mi actividad de la mañana se centra fundamentalmente en el apoyo al trabajo con los comedores. Bueno, en este momento estoy, este, por hacer el reparto de mercadería, este, me estoy yendo para el comedor Río Blanco de La Merced, ¿no?, donde, bueno, esos ya hicieron su pedido de mercadería, que, bueno, esto aproximadamente es para unas dos semanas, un poquito más, este, para cocinar de lunes a viernes, ¿no? Así que, bueno, agradecer, este, a la comunidad que siempre nos está apoyando, esto, este, es fundamental el tema de, este, la ayuda, aunque sea un paquetito de arroz, este, que a veces puede decir, pero no tengo nada, tengo solamente esto, es, es importante, todo suma. Así que, bueno, pedir a la comunidad que siga, porque la verdad que les cuento que a diario, este, la gente viene a la iglesia a rezar y no viene con las manos vacías, viene con su bolsita de ropa, con su bolsita del supermercado, que ha salido y dice, esto es para la iglesia, ¿no? Y todo eso va sumando, 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 y nos permite, este, poder sostener esta obra, este, porque, bueno, son aproximadamente 400, este, los beneficiarios, en su mayoría niños, este, que reciben esta ayuda, ¿no?, este, especialmente en este tiempo, pero lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, este, de manera silenciosa, este, esta situación nos ha llevado un poco a, a dar a conocer, sobre todo para que, no solamente por una noticia, sino para que, este, nos sigan ayudando y se sumen más voluntades, más corazones para, este, ayudar a nuestros hermanos. Bien, Padre, nosotros siempre agradecidos de la información, ¿no? Muchas gracias, este, feliz semana, y que el Espíritu Santo derrame sus dones, produzca frutos abundantes en nuestros corazones. Muchas felicidades.